Buenas tardes, mi nombre es Luis César Flores, estoy buscando trabajo, mi trayectoria es en el área de construcción, tengo ya trabajando más o menos de 3 a 4 años en el área de construcción, actualmente tengo, estoy trabajando 80-20, 80 en campo y 20% en oficinas, tengo una experiencia de trabajar en muchas constructoras y mi proyección es crecer y ofrecer más que todo mis servicios, tengo una carrera de ingeniero industrial, no la terminé, tengo hasta 4 tetra, y que más, y desarrollándome con las experiencias que ya tengo, pues he salido avante. Eso es todo, estamos aquí para Solves. Solves. Gracias.